Amigos de Plano Informativo, estamos aquí con Elías Pesina Rodríguez, presidente del PRI en San Luis Potosí. Para hablar del tiempo electoral, el PRI precisamente tuvo elecciones intermedias en los estados de Hidalgo y Coahuila, y le fue muy bien. Vamos a hablar de este tema con el presidente. Para los peristas potosinos, y creo que para los peristas de todo el país, este resultado viene en un momento en el que seguramente nos está dando ánimos, nos está retomando el trabajo, sabiendo que las cosas se pueden hacer, tomando el ejemplo de nuestros compañeros de Hidalgo y de Coahuila, que seguramente hicieron un trabajo muy eficiente en lo que se refiere a su estructura de partido, la estructura municipal, la estructura seccional, y bueno, finalmente para nosotros es un aliento, y podemos decir que también es el resultado de que la gente, la ciudadanía, está viendo que el gobierno federal no cumple, y que la ciudadanía ya lo está viendo, ya lo está percibiendo, se está dando cuenta, y está votando por opciones que hace prácticamente dos años pensaron que era el camino que requería México para seguir adelante, y vemos que no es todo así. Estamos viendo que la gente cuando ve que los gobiernos no cumplen, cuando los gobiernos fallan, cuando las cosas no se hacen bien, pues en las urnas no la cobra la gente. Presidente, ¿qué tanto se puede señalar que estos resultados en Coahuila y Hidalgo fueron más un voto de castigo hacia el partido en el gobierno, y qué tanto también fue por la estructura también de organización que tiene el PRI en estos estados? Yo creo que es la conjunción de todo. Yo creo que el partido, en este caso, nosotros como partido, como PRI, no podemos esperar a que a los partidos, a nuestros contrincantes les vaya mal, y estar esperando que les vaya mal para que nosotros tengamos triunfos. Yo creo que se combinan las dos cosas. Hay un trabajo responsable y serio de la militancia, de los PRIistas, de los cuadros del partido, y si a eso le unamos a que se presentan buenos candidatos, buenas candidatas, y si los de enfrente no están haciendo su papel como es, pues se facilitan las cosas en este caso. Pero bueno, no trabajamos nosotros como partido esperando que estando a la casa de los errores, sino haciendo nuestra chamba, esperando que los otros en su gobernar las cosas no les salen bien porque han estado direccionando malas acciones, pues bueno, en una consecuencia directa es que al partido que trabaja más, al partido que regresa a sus orígenes, al partido que tiene una buena propuesta, pues seguramente la ciudadanía lo puede calificar bien en las elecciones, como pasó hace algunos días en Hidalgo y Coahuila. Presidente, y ya entrando en el tema de San Luis Potosí, pues cómo se van preparando precisamente para las elecciones. Ya varios partidos, sobre todo el PAN, ha manifestado sus siete aspirantes que ahí están listos para una contienda interna. En Morena también se han manejado algunos nombres. En el caso del PRI, pues también se habla de siete personas, siete perfiles, que bueno, aquí hay que aclarar la situación. ¿Son perfiles que ya ustedes tienen considerados para la gobernatura? ¿O son perfiles que han sido manejando, que pueden no nada más contener a la gobernatura, sino también a otros puestos de elección? Lo dices con mucha precisión, así es. Sabemos que para la gobernatura, bueno, pues nada más va a haber una candidata o un candidato. Y bueno, los nombres que se han mencionado o que la prensa los ha comentado desde hace meses atrás, pues están a la vista de todo, que es lo que yo comentaba. Entonces, no porque sean siete nada más, no, que sea uno o seis o siete. O sea, hay periguistas, hay simpatizantes del partido que han colaborado en el gobierno estatal o han participado en elecciones anteriormente o han participado en el gobierno federal, pues que están bien calificados, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo que más le damos valor en este momento al partido es que haya unidad, que es lo que hemos platicado. Por eso ellos han estado con nosotros en algunas reuniones al interior del Estado y los hemos invitado a que vayan a las reuniones de evaluación que tenemos con los comités municipales para que ellos den su opinión, para que se expresen. Y también la propia militancia les haga comentarios o les hagan algunas preguntas para ver las intenciones que tienen, ¿no? Entonces, nosotros lo que más apostamos es a que haya unidad en cualquiera de las candidaturas. Y bueno, ahí están a la vista de todo mundo, ¿no? Presidente, ¿hay algunos perfiles de estos periodistas que en lo particular le han externado a la dirigencia que quieren participar en el proceso de la gubernatura? Pues sí, todos. O sea, con los que hemos platicado, con los que ustedes han escuchado, todos tienen el interés. O sea, yo creo que todos los que tenemos como una actividad primordial en nuestra vida, la política, no únicamente hay política partidista, hay la política administrativa, hay la política de gobierno, o sea, que han participado en diferentes actividades en su vida. A lo mejor nunca han tenido la posibilidad de estar en un cargo de elección popular o estar al frente del partido, pero han trabajado en la administración, ¿no? Entonces, este, claro que sí. O sea, todos tienen esa aspiración. Este, o todos los, los PRIistas, pues todos, uno de nuestros deseos de los que estamos en la actividad política, participar para gobernador del Estado, para su gobierno. Yo creo que es una aspiración natural de todos, ¿no? Entonces, este, pues, algunos pueden tener más tiempo participando, otros menos tiempo. Este, hoy otros han tenido más exposición de acuerdo a sus actividades, este, laborales o administrativas para que la ciudadanía los vea, los evalúe. Pero yo creo que todos los que participamos en política desearíamos algún día en nuestra vida poder servir a nuestro Estado. Y, ¿por qué no? Desde el aspecto de la gubernatura. Presidente, en términos ya de tiempos, porque también se vienen ya encima los tiempos de campañas para los espacios, ¿el PRI cuándo estaría ya realizando, pues, la inscripción de sus aspirantes? ¿Qué es después los procesos que tiene que pasar el partido para llegar precisamente de tener ya a candidatos? Bueno, estamos nosotros sujetos al calendario electoral que estableció el CEPAC para San Luis Potosí. Por ejemplo, retomo algunas fechas. El 10 de noviembre es el día cuando se establece para que se puedan suscribir convenios para alguna coalición. Las pre-campañas inician, pues, pueden iniciar desde el día 15 de noviembre, las pre-campañas, ¿no? Terminaría todo el proceso el 8 de enero. Entonces, en ese tiempo, del 15 de noviembre hasta el 8 de enero, es cuando los partidos tenemos que ajustarnos a los tiempos y, de acuerdo a las propias convocatorias que establezca cada uno de los partidos, en el caso de nosotros, nosotros pondremos a consideración a México algunas fechas para la emisión de la convocatoria para gobernador y luego la emisión de convocatoria para presidentes municipales y diputados locales. Entonces, nosotros creemos que es entre más o menos como entre el 15 de noviembre y los primeros días de diciembre, cuando ya habremos de emitir las convocatorias, estas tres convocatorias. Presidente, en vista de los resultados que tuvieron en las elecciones intermedias, ¿todavía se sigue considerando el tema de alianza, de coalición con otros partidos políticos? Y se lo pregunto porque, pues, el PRI está demostrando que por sí solo también puede ir en las elecciones. Sí, es lo que yo les he comentado en las inquietudes que surgieron ahora que estuvimos visitando al interior del Estado. Bueno, comentaban algunos periodistas, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos, trabajar al interior y armarnos estructura bien. Después de eso, bueno, vamos a ver qué es lo que nos conviene como partido. Nos conviene hacer algún convenio de coalición con algún partido en especial o con dos, o vamos solos o vamos en alianza después a principios de enero. Este, todas esas posibilidades están abiertas, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que el PRI, los PRIistas deben de sentirse seguros, deben de, debemos sentirnos animados, debemos sentirnos estimulados y con la confianza de que yendo solos también podemos hacer un muy buen papel y podemos ganar. Este, y si hay una coalición o una alianza, de la misma manera. Estamos abiertos para esto y es lo que estamos haciendo. En lo personal, a mí, la Comisión Política Permanente me autorizó a platicar con los diferentes partidos políticos para ir, este, viendo propuestas, analizando temas y es lo que yo estoy haciendo en estos días y que para el día 10 de noviembre, pues tengamos alguna claridad en lo que se refiere al tema de algún convenio de coalición. ¿Con el PAN y con el PRD sigue firme una alianza, presidente? Estamos en pláticas, estamos en pláticas, he estado en contacto con el presidente del PRD, he estado en pláticas con el presidente del PAN, he estado en pláticas con algunas dirigencias del Movimiento Ciudadano, este, y en fin, bueno, hemos estado hablando, mañana tengo una reunión también con alguno de ellos para, pues, ir viendo qué es lo que más nos conviene a las dos partes, ¿no? Y yo lo que les digo a ellos cuando platico es de que lo primero que tenemos que tener en mente es de que todo lo hagamos en beneficio a San Luis, que nos despojemos en muchas ocasiones de intereses de partido o intereses de grupo y que pongamos adelante a San Luis y que si lo hacemos de esa manera seguramente podemos abonar a que San Luis siga caminando por el rumbo que hemos tenido los últimos años. Porque también la gente tiene que ver eso, la gente tiene que ver qué es lo que quiere. Si la gente quiere apostar por un San Luis en vías de desarrollo, como ya se han mostrado en los últimos, por lo menos, cinco años donde yo he estado cerca del gobierno del Estado, del gobernador Juan Manuel Carreras, en donde se puede seguir buscando la manera de ir avanzando y de seguir construyendo empleos, avanzando en algunos indicadores de pobreza, en positivo, en ir viendo lo que es el tema de salud, que San Luis ha sido bien calificado a nivel nacional y bueno, por los resultados que tenemos aquí. Entonces, si nosotros queremos que un San Luis potosí siga por esa vía, tenemos que verlo de esa manera y poder caminar despojándonos en ocasiones de intereses personales o intereses de grupo o de partido finalmente. Presidente, finalmente, antes de las elecciones intermedias, se hablaba mucho de que el PRI podía desaparecer, que su principal reto en las próximas elecciones era tener la cantidad de votos para tener registro, pero pues con los resultados de estas elecciones cambia el panorama, ¿no? ¿Cuál es el reto y cuál es precisamente el mensaje hacia los ciudadanos de cara a este proceso electoral? Pues el primer reto que tengo yo, que tenemos dos prisas en San Luis, es buscar mantener lo que ya tenemos. O sea, tenemos ahorita gobernados dieciocho municipios, son los distritos que ganamos por mayoría de los locales, el distrito, el tercero y el primero federal, el séptimo no lo ganamos por cincuenta votos, o sea, estuvimos muy cerca de tener tres distritos federales. Entonces, lo primero que tenemos nosotros como meta es conservar los espacios que ya tenemos. Ese es nuestro, nuestra primera, nuestro primer objetivo. Y después, ampliarnos más, o sea, ir y buscar qué errores cometimos en algunas presidencias municipales que estuvimos cerca de ganarlas y no lo hicimos, y algunos distritos locales. Pero sobremanera, sobremanera, nuestro primer objetivo es conservar la gubernatura de San Luis Potosí, y que el partido pueda seguir teniendo un gobernante que haya surgido de las islas del partido, o algún simpatizante del partido, que pudiera abanderar, ya sea hombre o mujer, en la próxima contienda electoral. Presidente, no quiero dejar de lado un tema que surgió en la última sesión del CEPAC, precisamente del representante de su partido, señalando que, pues, por el tema de la ley electoral que se invalidó, pues, podrían incluso recurrir hasta tribunales por cuestiones, sobre todo de los lidiamientos de candidaturas indígenas. ¿Cuál es la postura del partido en este aspecto? ¿Es importante dar un llamado a la ciudadanía de certeza en las elecciones? ¿O ustedes están dispuestos a ir a tribunales en caso de las situaciones que se vayan dando? No, bueno, si hay un mandato constitucional, si hay un mandato que ya se estableció, y los lineamientos que está ahorita anotando el Consejo Estatal Electoral, el CEPAC, de la participación de los indígenas, nosotros como partido estamos completamente abiertos y dispuestos de respetar eso. Para nosotros, los indígenas en San Luis Potosí es un grupo muy importante, son nuestros compañeros de partido, nuestros hermanos en el Estado, como potosinos, y nosotros siempre estaremos del lado, de que se respeten y que se den los espacios de participación, tanto para hombres y mujeres indígenas, en las zonas en donde hay representatividad en San Luis Potosí, en la zona huasteca, en parte de la zona media, lo que antes eran los PAMES, el área de Cárdenas, el área de Santa Catarina, y yo creo que debemos buscar que se respeten los derechos de nuestros hermanos indígenas, y en este momento, si la ley electoral, el Consejo Estatal Electoral establece en lineamientos que haya distritos en donde sean representantes indígenas, de la manera como ellos los puedan elegir elegir o decidir, o asignarse como indígenas, para nosotros es un privilegio. Como partido, nosotros yo creo que siempre hemos propuesto compañeros indígenas, ha habido presidentes indígenas, diputados federales indígenas, diputados locales indígenas, entonces este tema para el partido no es lejano, siempre lo hemos hecho, y para nosotros ha sido un honor siempre tener representantes de esas zonas del Estado, porque enriquecen el quehacer político en San Luis Potosí. Perfecto, pues ahí está Elías Pesina Rodríguez, dirigente estatal del PRI en San Luis Potosí, le agradecemos mucho la atención, y pues estaremos al pendiente de lo que suceda en este proceso electoral. Muy amable, gracias, un saludo a toda la audiencia, y un saludo afectuoso a los PRIistas que nos están viendo, y decirles que con mucho trabajo, con mucha disciplina y con mucha unidad, seguramente vamos a entregar buenas cuentas en el próximo año en la elección local en San Luis Potosí. Gracias. Gracias. Gracias.